¿Eh? Clones de sombras, ¿eh? Ya era hora. Oigan, ¿qué sucede? Entonces es hora de ver qué tan lejos has llegado. Adelante, Naruto, ya verás. Jutsu Texi, Jutsu Nanokotachi. ¡No! ¡Oye! ¡Esa es tu nueva técnica! ¿Qué dices, Naruto? Preferí usar dos chicas porque... Adelante, ¿te encuentras bien? ¿Por qué rayos hiciste eso? ¡Señoritas presentes, tarado! Me recuerda a algo. ¡Mensos! ¿Hacen eso cada vez que se ven o qué? Bueno, funciona como distracción. Además, ¿qué tiene de malo tener un poco de sana competencia? ¡Pues solo parecen dos niños haciendo tonterías! ¡Además que no distraen a nadie más que a usted! ¡Además que no distraen a nadie más que a usted!